Desde una nave de marcianos que surca la galaxia grácilmente Flop y Rack exploradores asociados buscan vida inteligente Joder, Flop, otra mierda de planeta, agua y sol y tan solo unas bacterias Enciende la nave, prepara las maletas, busquemos en la periferia Donde no hay mata, no hay patata, donde no hay mata, no hay patata, no hay patata, no hay patata Un día se pasaron por la tierra, contemplaron unos lindos misilazos Las voces melodiosas de unas metralletas, los estómagos cantores africano En el templo los fieles se flagelan, mil Elvis récord Guinness de cadenazo Un tullido, ay, le pide piernas nuevas a un tío en una cruz clavado Donde no hay mata, no hay patata, donde no hay mata, no hay patata, no hay patata, no hay patata Joder, Flop, otra mierda de planeta, agua y sol y tan solo unas bacterias Enciende la nave, prepara las maletas, vaya tela con la periferia Donde no hay mata, no hay patata, donde no hay mata, no hay patata, no hay patata, no hay patata No, 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 donde no hay mata, no hay patata, donde no hay mata, no hay patata, no hay patata No, 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 no ¡Gracias!